Hola coleguillas, chicos, hoy hay que divertirse aprender, vamos a aprender a sumar de forma muy divertida, ¿vale? Voy a ir añadiendo frutas y tenemos que sumarlas, ¿vale? Pero la diferencia es que arriba voy a poner cuatro números y uno de ellos es el acertado, ¿vale? Así que tenéis que adivinar las sumas contándolas conmigo, ¿vale? Vamos a empezar, mirad, aquí tenemos una naranja más una naranja, ¿cuántas naranjas son? Arriba tenemos cuatro números, ¿cuáles son? A ver, a ver, vamos a ver, ¿lo sabéis ya? Muy bien, dos, dos naranjas, una más una, son dos, vamos con la siguiente fruta, Vamos a ver, a ver, aquí tenemos una manzana más una manzana, ¿cuántas manzanas son? A ver, una más una, igual, muy bien chicos, dos manzanas, que bien lo estáis haciendo Vamos ahora con, tenemos aquí tres naranjas, ¿vale? Más una naranja, ¿cuántas naranjas son? A ver, una, dos, tres, más uno Bien, son cuatro Muy bien, qué bien se os da las matemáticas A ver, aquí tenemos una fresa, más dos fresas A ver, ¿cuántas fresas son? Vamos a sumar, una más una y dos, son tres ¡Qué bien, qué bien! Tres fresas Ahora tenemos dos peras, más dos peras ¿Cuántas peras son? Vamos a contar Una y dos, más una y dos Son cuatro ¡Excelente! Cuatro peritas Ahora aquí tenemos tres fresas, más dos ¿Cuántas fresas son? Vamos a ver, una fresa, dos, tres, más uno y dos Muy bien, cinco Tres más dos, cinco ¡Qué bien lo estáis haciendo! Mira, aquí tenemos la manzana Más cuatro manzanas ¿Cuántas manzanas son? A ver, una manzana más cuatro manzanas Son... Cinco Cinco manzanas Aquí tenemos dos naranjas ¡Ay no! Son tres naranjas Tres más seis naranjas ¿Cuántas naranjas son? A ver, aquí tenemos una, dos, tres Más uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Que son... ¡Ay sí! ¡Nueve naranjas! ¡Muy bien! Muy bien, amiguitos La verdad es que lo habéis hecho genial Me habéis ayudado un montón A resolver Estas sumas Ya sabéis que podéis ver el vídeo Tantas veces como... Como queráis, ¿vale? Para seguir aprendiendo A sumar Así que si os ha gustado Dadle a me gusta Compartí con vuestros amigos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!